Independientemente de usted, si en el día de mañana el gobernador decide cambiar al secretario, bueno, van a seguir las mismas políticas y va a seguir la misma tendencia. Sí, mira, ayer el gobernador fue muy preciso en su discurso. En primer lugar, la ley no se negocia, lo dijo él clarito. Se respetan los derechos establecidos en la ley de los trabajadores, eso nunca lo hemos negado, ni nos vamos a poner ahí, yo soy profesor también. Es más, te puedo decir que yo aún no estoy jubilado. Si salgo de secretario, yo me reintegro como profesor, y ya después veré si me jubilo o no. Entonces los derechos de los Estados se respetan, pero también el cambio, como lo dijo él, eso está garantizado, se va a seguir luchando por transformar el sistema educativo, porque no podemos seguir en los últimos lugares. Ayer mencionó él eso, que estamos en las últimas posiciones, lo cual es cierto. Independientemente de la persona que esté, el gobierno de Arturo Núñez, a través de su campaña, y una vez ya siendo gobernador, está haciendo acciones para mejorar al pueblo, está preocupado porque la gente más necesitada tenga apoyos. El ejemplo se dio con los paquetes de útiles escolares que se van a donar a todos los alumnos de primaria, de todo el Estado. También ayer fuimos testigos que se dieron libros de texto gratuito para el colegio de bachilleros, y esto es algo que se adelanta a los demás Estados de la República, porque ya la educación que se da en los bachilleratos, ya con la reforma constitucional, forma parte también de la educación básica. Así que el rumbo no se va a modificar, pueden cambiar las personas, pero el proyecto de Arturo Núñez es de transformar, de cambiar al Estado, y de no repetir lo que pasó en el seseno pasado. Entonces, haciendo un recuento, últimos lugares, maestros reprobados, pero hoy precisamente estos maestros están colapsando la ciudad, secretario, y los niños no están teniendo clases. Ayer lo escuché a usted dar declaraciones sobre las sanciones y posible cese de maestros. ¿Cómo va ese proceso legal? ¿Qué han hecho de ayer a hoy? ¿O qué es lo que se está planeando? Mira, nosotros, como dijo el gobernador, estamos dentro de la ley, pedimos a conciliación arbitraje que hiciera una revisión para ver si la huelga que se está haciendo es legal o no. Si fuera legal, también la respetaríamos, porque el fallo del tribunal para nosotros hay que respetarlo. Ayer recibimos ya el oficio en donde el tribunal de conciliación arbitraje declara ilegal la huelga. Y ya le entregó, hasta donde estamos informados, a todos los dirigentes sindicales de los tres sindicatos que están en huelga, ya les entregó también ese oficio. Y en ese oficio, al final, en una de las cláusulas, les pide o les dice que tienen 24 horas para reintegrarse al trabajo. Ya dependerá de los dirigentes sindicales si violan una resolución del tribunal de conciliación arbitraje o no lo violan. Si lo violan, pues se actuará conforme a la ley. Repetimos la frase de don Arturo, seguiremos, nos mantendremos dentro de la ley en todos los casos. Entonces, esta decisión del tribunal de conciliación pone en evidencia que los dirigentes están haciendo una huelga ya fuera de la ley. Paralelo a esto que dice el tribunal, también decían que la Secretaría de Educación tendría que ser la que denunciara, ¿no?, para darle validez legal. ¿Eso ya lo hicieron? No, lo que nosotros pedimos como Secretaría era que nos informaran si los dirigentes sindicales habían seguido el procedimiento para hacer una huelga. O sea, tanto la Ley Federal del Trabajo como la Ley Federal del Servicio del Estado, como la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, establecen procedimientos, ¿sí?, normas para hacer una huelga. O sea, las huelgas en México son legales. Pero hay que hacer un procedimiento ante el tribunal. Y ese procedimiento se hace normalmente cuando un sindicato que hace una huelga manda los argumentos al tribunal. El tribunal le envía al patrón luego las bases de los sindicatos. Y finalmente el tribunal, si ve que el patrón efectivamente ha violado normas de las condiciones generales de trabajo del contrato colectivo, pues entonces da por buena la huelga que se anuncia con anticipación en que ya se va a estallar. Aquí no hubo nada de eso, no hubo un proceso, un procedimiento. Y entonces lo que nosotros pedimos es que el tribunal decidiera, ¿sí?, si esto era legal o era ilegal. Afortunadamente para nosotros y para el pueblo de Tabasco el tribunal resuelve que es ilegal la huelga y por lo mismo le da a los dirigentes sindicales 24 horas para que regresen a clase. Yo espero que los dirigentes sindicales que ya saben que están fuera de la ley en la huelga, ¿sí?, tomen conciencia de ello, acepten lo que el pueblo de Tabasco está pidiendo, lo que los padres de familia están pidiendo, la sociedad civil está pidiendo, es que haya clases, ¿sí? Y a partir de cuándo serían cesados, tienen 24 horas para estar, tienen 24 horas para regresar a las clases. De no hacerlo, ¿serían cesados inmediatamente? Mira, precisamente tenemos que analizar esto, yo al rato tengo que reunirme con mi estructura, ¿sí?, para analizar fríamente esto. Y también tenemos que esperar al señor gobernador, porque él anda en una reunión de la CONAGU en Mazatlán, y en esa reunión un punto central que se va a discutir es precisamente el tema educativo que está afectando no solamente a Tabasco, sino a cinco estados más, pero que también afecta a todo el país en algunas prácticas que ya he mencionado, y que no hay estado en que no se escape de esas prácticas. Y por eso mismo será necesario esperar el regreso del señor gobernador y reunirnos con él para ya tomar la decisión que haya que hacer. ¿Ha tenido algún acercamiento con la SEPA a nivel federal, con Emilio Chaufet? Mira, yo personalmente no. En estas condiciones lo hace el señor gobernador. Pero te repito, lo más probable es que al regreso de esta reunión extraordinaria de la CONAGU, donde se va a dar ese tema educativo, tengamos ya información al respecto. ¿Cuál ha sido la respuesta ante la Cruzada por la Educación que lanzó la Secretaría, el llamado que hace a maestros jubilados, padres de familia, que fueran a dar clases a los niños? Quiero aclarar algo. Realmente esta iniciativa nació de manera muy espontánea de gente que se nos acercó, o que por las redes, o llegaban a mi celular, en donde se ofrecían ellos a trabajar gratuitamente. Hasta el día de ayer a las 8 de la noche, al cierre, había 373 personas, entre hombres y mujeres, que ofrecían estos servicios de manera gratuita. Cosa que yo les agradezco muy generosamente su actitud, porque no van a cobrar ningún salario. Pero repito, esta iniciativa nace, de hecho, a propuesta de parte de la sociedad civil, y yo la retomo y simplemente hago formal la petición que ellos me habían hecho. ¿Tiene la pena, secretario, formar esta red de ciudadanos que puedan apoyarlo? Porque, por lo visto, los maestros a lo mejor regresan mañana a clases, pero van a estar con estos métodos y estos chantajes, y así habría un poco de independencia y los niños no se verían afectados. Mira, tenemos un problema a propósito de esto. Las escuelas que sí están dando clase, y hay quejas en los medios de algunos maestros, llegan grupos de presión, los maestros holguistas, y amenazan, intimidan a los profesores que están dando clases o a los directores. Ya estoy viendo aquí en la prensa como han hecho ya algunas denuncias. Eso obviamente no nos facilita la labor, porque ojalá ellos, así como se les está respetando, en el sentido de que no hay ningún grupo de presión para que estén en las marchas, pues también respetaran el derecho de los maestros y directores que sí quieren trabajar. Pero bueno, es parte de la confrontación, y pues tenemos que verlo con realismo. Pero sí está pasando eso, te menciono ayer de la Federal Número 1, y de la técnica número 1 de Cribe y Hermosa estaban trabajando, pero llegaron los grupos de presión, y a partir de ahí se suspendieron las clases precisamente por la intimidación. Entonces, esto es lo que está pasando, esta es la realidad, y pues tenemos que estar conscientes de ello. Hoy van a caminar, van a hacer una manifestación de la ciudad deportiva hacia el Palacio de Gobierno. ¿Pero quién los va a recibir allá? ¿Con quién van a hablar? Mira, en ese sentido, yo creo que si ellos quisieran un diálogo, ya hubieran hablado con el Secretario de Gobierno, quizás al término de la marcha lo pidan, hasta donde yo sé también el Secretario de Gobierno está haciendo un diálogo, nunca se ha negado, y esperemos un diálogo franco, cordial, respetuoso, ojalá y se diera, nosotros nunca hemos dado cerrado a él, lo que sí no podemos aceptar es que nos impongan condiciones que no podemos dar o que no están en nuestras manos. Pues sí, ojalá que se mantengan firmes, sobre todo al conocer todos estos privilegios que se les están quitando, da gusto saber que se les quitaron estos privilegios, secretario. Yo creo que la demanda que hizo el presidente del Partido de Acción Nacional, en donde no aparecen 84 millones comprobados, y que ya entró a la Procuraduría, bueno, pues ese hecho va a ayudar precisamente a mejorar los procesos educativos, porque tendrán que responder, en la denuncia que hizo a quien corresponda, en dónde está ese dinero, cómo se manejó, porque parece que hasta ahorita no hay comprobación. O sea, como ves, lo que está pasando finalmente en Tabasco, se está limpiando la casa de la Secretaría, están cancelando privilegios, es decir, imagínate, en el fiscal interior se daba cada año 50 o 60 millones a los dirigentes sindicales, y nosotros pues no hemos dado en ese aspecto, pues, ningún apoyo millonario, por decirlo así, primero porque no lo tenemos, la verdad, y segundo porque si las escuelas están en malas condiciones, yo creo que el primer deber que tenemos, si tenemos el dinero suficiente, es tratar de mejorarlas, que haya escuelas dignas en Tabasco.